Familia poderosa Tu respaldo nos ha llevado a conquistar muchos lugares Gira USA 2022 Tour Recordando mi tierra Jaime Guzmán El más poderoso Hola que tal mi familia poderosa Tengo el placer de invitarlos a nuestra próxima gira Que inicia este mes de octubre por la Unión Americana Están muy contentos y felices de poder saludar a muchos amigos Próximamente por allá Y conocer a nuevas personas Para que nuestra familia poderosa siga creciendo muchísimo Allá nos vemos en la gira Tour Recordando mi tierra Para recordar un poquito de nuestros bailes suderos aquí en México No olviden Sonido famoso Su amigo Jaime Guzmán La familia poderosa Michoacopoderosos Estamos muy contentos de estar por primera vez en la Unión Americana Un abrazo Quiero que tú seas parte de esta gira Que todos esperaban Quiero que nos acompañes a gritar Gira USA 2022 Sonidos 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 Gracias por ver el video.